Lo maté Lo maté Lo maté Lo maté Lo maté Lo maté No me dejó opción Ey Nelson ¿A quién tuviste que matar? Ey Nelson ¿A quién tuviste que matar? Tuve que matar a un policía Tuve que matar a ese policía Tuve que matar a un policía Tuve que matar a ese policía Siempre a mi hija vienen a molestar Yo no por nada vengo de trabajar Mientras los corruptos le roban al país Tienen la cana y me llevan Yo dije viejo esto tiene que acabar Saqué mi hija y lo tuve que matar Tuve que matar a un policía Tuve que matar a ese policía Tuve que matar a un policía Tuve que matar a ese policía Señor juez No tuve opción Señor juez Esta es mi confesión Señor juez Me quiso pegar Señor juez Esta es mi confesión Ahora es mi confesión Ahora es mi confesión Pero ahora es mi corazón Me tuve que matar Tuve que matar a un policía Tuve que matar a ese policía Tuve que matar a un policía Tuve que matar a ese policía Ey Nelson ¿A quién tuviste que matar? RATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATAT Gracias por ver el video.